Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Diversas asociaciones como Down Madrid buscan la colaboración de todos los que en un año más quieran sumarse a fomentar la inclusión y la diversidad. No me trates. Diferente hay muchas cosas que sé hacer bien. Me gustaría seguir estudiando. Quiero ir a un sitio, pero es que no va a decir para personas con síndrome de Down. Estos han sido algunos de los mensajes de personas con síndrome de Down y que tienen mucho que decir para reivindicar sus derechos. La organización Down Madrid ha llevado a cabo una iniciativa que ha lanzado por las redes sociales con el hashtag Calcetines Desparejados. Con ella busca concienciar y apostar por la importancia de la inclusión. Desde el mundo de la política han querido sumarse a esta iniciativa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido apostar por la inclusión e igualdad de derechos para dar a las personas con síndrome de Down más oportunidades en la sociedad. Y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha lamentado que las personas con síndrome de Down han sufrido este año el confinamiento por la pandemia y ha cargado contra la ley CELA, que en su opinión ataca la educación especial.